Estoy muy orgulloso. Al verte grabar ese disco ahí, lo lograste. Vaya. Rompiste las barreras de la música te gana. Una mujer jamás pudo hacerlo. Y tú eres número uno. Tú fuiste a México. Donde no aceptan a los mexicanos y a ti te amaron. Y ahora... Y ahora... Gringos. Dictaphone, por favor. Disney World. ¿Lo recuerdas? Todas esas barreras que las personas no han podido pasar. Tú las rompiste como si no existieran. Tal vez para ti no existan. Te amo. Y estoy muy orgulloso de ti. Gracias.